W.DUO DEL HISTORIA NO INVENTE QUE ESTÁ SIENDO UN RIDÍCULO Dile El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora Todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jeep está arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te da Aquí nadie te deja Tú todos los ha dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdo me persigue Porque es como tú baby Hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice me sigue Sí Como doble Dale paleta Poligado en la uni Era leta Con la suela Los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole Explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre No podemos comer No me olvido de como te hacía mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame Rósame A mí me matas cuando me dices bebé Pongo todos los bienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pide y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente Cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Damas y caballeros Ustedes de la base W Yandel Yeah, 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 yeah El conejo malo Señorita es otro clásico Hace tiempo que no es algo Hoy quiero un perreo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Hoy yo quiero algo Como calle crece Mientras más me lo mueve Más me crece Sorry Perdona mi estupideces El que el pato me pone el charriol a veces Me estás mirando mucho Que tú quieres que te bese Que ella que anda pa' que empiece Hoy te hago trilliza Si no se amese Trápate en la báscula Más pa' que te pese Tribuna Te pese Tú no cambias Por más que te huele a rese Ahora te la R y la S Y vamos a perrear Que ella mismo amanece Y después tú decidas Si nos vamos Por motel y parle Pulgo chamo Baby, ten cuidado Donde es poner la mano Que la mía tiene el poder Es flautano Ay, la debilité Y me pidió Que la diera más Me repitió Que ella tenía novio Y se jodió Porque dice que conmigo se juzgó Ay, la debilité Y me pidió Que la diera más Se repitió Que ella tenía novio Y se jodió Porque dice que conmigo se juzgó Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Tú quieres tu turbulencia, ok Llego el fin de semana Y el cuerpo lo sabe Tú sigues perreando, sudando No quieres que acabe Aunque el trago se derrame Y ya le metes cuando sabe Siempre lo pide duro Duro, duro Pa'l carajo suave Me pide que la grabe Y que todo se vale Que la corrales, que la hague Ella sabe que sobresale Ella me dice hello Dile al DJ que sube el demo Matando la liga Desde los tiempos de moflop Entonces mami, rompe el suelo Que tú te vas conmigo Esta noche yo me lo cuelo Dale, pégate al muro Siempre en lo oscuro La de mí me vuelve loco Cuando mueve el tono Ahí la debilité Y me pidió Que la diera más Me repitió Ella tenía novio Y se odió Porque dice que conmigo se buqueó Ahí la debilité Y me pidió Que la diera más Me repitió Ella tenía novio Y se jodió Porque dice que conmigo se juqueó Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby dame algo Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby dame algo Hoy mi gente esto es muy sencillo Mientras ustedes gastan nosotros guardamos En diez años hablamos Wiloe Jajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajaja �aja Jack Victor burger centered radio Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le escogen cosas porque está conmigo Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña, varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí, suéltate así Yo llegué al party, fue por ti Y nos vamos a switcher con las luces a apagar Y tu vuelta bailando conmigo, quien entrega a mi mami es fuego Fuego, fuego, ella me da la señal y yo me pego Sigo ciego, mami yo te brego Le gusta aprenderlo, voy escuchando el disco de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tiene los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Los legendarios Saludos desde el otro nivel White Tower, baby Busteando con nosotros Dímelo, Yancey Food Harmony Si te vas Yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Eh 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 Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime ¿Qué esperas? Baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda Eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Pa'l carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lou ni lo traje en satín Sigue lo que está verde Eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo Suerte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Eh Tú nunca me quisiste Eh No sé por qué me hiciste Eh Vete Eh Eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Eh Eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Espero que seas feliz y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no Como tú estás, quisiera verte Y me dieron ganas de acomodarte En el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente y no tiene antecedentes Qué viento, ve tu mirada no miente Ya más si te caliento, ve que yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Pasa más tiempo, más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste hace tiempo ya que tu cuerpo más brava Eso se ve muy duro Yo me imagino en lo oscuro contigo Vengo en un perreo puro Me hiciste un conjuro Me encantas, te lo juro La vas a pasar rico, bebé, yo te lo aseguro Deja de fingir que yo sé que tú me deseas Que meneas y a la misma vez me tanteas Oh, libra por libra no hay ninguna como tú Pero yo sé que el macho tuyo se llama doble uno Hay ropa interior, show del exterior Y el movimiento de la jefa, matador Tú y yo combinamos como el cielo y las nubes Te imagino sin ropa y que encima mío te subes Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti y a la otra la te dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé Tú disimulando y yo tu mente dañando Adictiva como loca andas fumando Dices que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte solo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Ese culo es criminal como nati Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti A mí dámelo de gratis Te monto en la Ducati La con Bici no son Gucci Tú sabes que son Versace Y si me matas yo te mato Dile a tu gato La cuarta parece que muevo aparato Si te cojo te es barato Baby yo te sigo en la máquina Si le metes vellaco Tú quieres duro Yo te doy duro Tú quieres duro Todas las cortas sin seguro Las cuarenta en los majones Cabrón yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato cabrón no capea Conmigo en el arrebato Las fotitos no las comparto Si tú me dejas yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo Dímelo mami Ese burita lo hiciste en Miami Monté pa' mí Pa' yo ponerme pa' ti Tú quieres duro 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 Gracias.